El bulevar Luis Donaldo Colosio y la avenida internacional que va de la altura de la técnica 3 hacia la Volkswagen ha tenido bastantes percances, un total de 28 postes han sido chocados, entonces eso ha causado una deficiencia en el alumbrado público. Ahorita vamos a tratar de aprovechar el personal derivado de las grúas que contamos por la helada que sucedió anteriormente se reventaron algunas mangueras de las plumas hidráulicas, están en reparación. Entonces en el tiempo que tarden en reparar vamos a colocar las bases para que queden bien fijas los postes. Esto nos da apertura a poder reactivar un circuito, es decir cuando un accidente tumba un poste pues el circuito se limita entonces por consiguiente más lámparas se apagan, entonces ya nos va a dar la iluminación de un total de 100% tanto en Periférico Luis Donaldo Colosio como en la avenida internacional.